Vamos a empezar, si quieren, por zona sur, por nuestra ciudad. Vamos a tener una semana con características, bueno, mejorando un poco las temperaturas, sobre todo las mínimas. Ya de a poquito vamos teniendo mejores condiciones, si bien es una primavera bastante rara, porque, bueno, estamos con nevadas todavía en varios sectores de la Patagonia, ¿no? Entonces, para esta semana vamos a tener mejores condiciones, las temperaturas van a estar variando entre 11 y 13, 14 grados, tardes agradables. Se espera que durante la tarde tengamos presencia de viento, pero no con mucha intensidad, por lo menos hasta el día jueves tenemos presencia de viento durante la tarde, pero jornadas bastante agradables. El miércoles hay alguna variación porque el viento rota al sector sur en la temperatura, pero en general buenas condiciones del tiempo. No se espera que tengamos precipitaciones continuas ni vientos muy intensos, por lo menos hasta el día jueves, viernes, estaríamos con buenas condiciones del tiempo. En zona norte se espera que tengamos las condiciones muy parecidas a las nuestras, salvo que el jueves, viernes, ya comenzarían con vientos intensos en zona norte. Por supuesto, siempre mejores temperaturas. En el sector cordillerano, algún chaparrón, alguna precipitación muy aislada, pero también de a poquito con mejores condiciones del tiempo para estos días que vienen. ¿Esta rotación del viento sur puede dar precipitaciones nivias en la zona cordillerana? No, ya esperemos que sean chaparrones en forma de lluvia. Ya este sistema que nos afectó el fin de semana que dio nevadas y una alerta por nevadas en el sector cordillerano de varias provincias, desde el día viernes estaba esta alerta. Bueno, por supuesto, ya estamos con el cese de alerta y de darse algunas precipitaciones por esta componente sur, serían principalmente de lluvia, ya por lo menos en estos días que vienen no tenemos estimada nuevamente que haya nevadas en zona de cordillera. Solamente algunas lluvias en forma de chaparrones muy aisladas, si no se esperan lluvias continuas para estos días que vienen.